¿Cómo está, Don Goyo? ¡Uy, señor Iván! Veo que por fin encontró sus pantalones. Yo que me estaba acostumbrando a andar siempre en calzoncillos. ¡Qué raro verlo por aquí! Sí. Bueno, en realidad vine a traerle el regalo de casamiento a su hija. Más vale tarde que nunca, digo yo. ¿No es así, Don Goyo? ¿El casamiento? A usted también le hicieron ese chiste. Así que un chiste. Hola, chistosa. Esta canción, la que decía que yo te amaba. La que sentía, la que cantaba, nuestra canción, la que bailamos muy apretado. Es mi regalo, amor, para que siempre, amor, cuando lo escuches y recuerdes, me tenga cerca. Es mi regalo, amor, para que siempre, amor, cuando me vaya, quieras que vuelva. Esta canción, la que contaba nuestros secretos, como esa noche que amé tu cuerpo. Esta canción, la que llorara a veces y así, cuando decía, por siempre mía. Papá, papá, venga, venga. Venga, que yo no tengo nada que hablar en privado con este hombre. Bueno, entonces me quedo. No se ofenda, Don Goyo, pero por favor, déjeme a solas con su hija, ¿sí? Ah, bueno, entonces me voy. No, papá, por mí podés quedarte. Pero el señor Iván me... El señor Iván nada, papá, por favor, quédate. Bueno, me quedo entonces. Necesito hablar a solas contigo, nene. Ah, entonces lo dejo solos. No, papá, cualquier cosa que me tenga que decir a este señor, usted la puede escuchar perfectamente. Pero entonces me quedo. Perdón, yo soy un hombre grande para hacer tanta gimnasia. ¿Por qué no se ponen de acuerdo, eh? Por favor, quédate. Bueno, ¿se puede saber quién es usted para entrar así en mi casa y decir lo que se hace o lo que no se hace? Mira, nene, me mentiste. ¿Por qué me mentiste? Yo no te mentí. Me estás mintiendo. Bueno, si yo miento o no miento, ese es asunto mío. Bueno, yo... Y asunto mío también. Ningún asunto mío es asunto suyo. Pero es que yo... ¿Qué pasa? Que mejor que me vaya. Porque no quiero interrumpir una conversación tan agradable. Bueno, te amo. Un bachos. ¿Qué estás haciendo? Esquí acuático. ¿No lo ves? Muy bueno. Me alegra mucho verte contento y de buen humor. Estoy preparando el testamento. ¿Ah, sí? El testamento. Sí. ¿Lo puedo ver? No. Te dije que era privado. Bueno. Es mi obra de arte. Yo solamente quería ver si legalmente está correcto. Metete las leyes donde vos sabés. Y no seas impaciente. Ya lo verás. Bueno, Gervasio. De cualquier manera yo estoy bien tranquilo también porque te conozco y sé que no vas a ser injusto con tus tres hijos. Y cómo este testamento es un acto de justicia conmigo mismo. Es como... Bueno, déjame tranquilo. Andate. Siento que soy como Dios. Estoy creando el destino de mis hijos. A esos tipos hay que tratarlos así. Son jorobados, peligrosísimos. Bueno, me dijiste que un cuerno hace culebra. Culebra es un secuestrador, ¿sí? Especialista en extorsiones. Y justo el idiota vino a llamarme antes de que te agarraran. Arreglé con él para que no te hicieran nada. ¿Ah, sí? ¿Cuánto te pidió? Bueno, no hablemos de cifras ahora. Mira, lo que yo siento por ti vale más que cualquier cantidad. De verdad. Te amo. ¿Ah, sí? ¿Me amás? Mira vos. Pero cuando te dije que estaba embarazada... Vamos, por favor, Griselda. Discúlpame. Mira, eso fue un ataque. De verdad, te pido mil disculpas. Ven. Mira, te aseguro que todo eso va a cambiar. De verdad. De ahora en adelante vamos a ser muy felices. Ahora que, bueno, ya no estás embarazada. ¿No? ¿Por qué me mentiste? Mire, yo no tengo que estarle dando explicaciones ni de eso ni de nada. Además, usted aquí no es nadie. No. No, está bien. No soy nada. ¿Y entonces para qué vino? Bueno, vine... Vine a traerte tu regalo de casamiento. Miente. Vino a saber si de verdad yo estaba casada o no. No, vine a saber si estabas enamorada de mí. Eso fue lo que vine a saber. ¿O no? No. Mire, mejor mándese a mudar. Y vaya a besuquearse con la mujer esa que tenía en la cama. Está celosa. ¿Celosa yo? Mire, váyase a... a... a freír repollos. No. No me voy a ir a freír nada. Porque prefiero quedarme aquí. Mirándote en el paraíso. Me siento en el paraíso cuando te miro. Tú quieres venir a hacerte la dura conmigo. Sí, la dura, la difícil. Pero yo sé que en el fondo me tienes miedo. Me tienes miedo. Pero yo no te quiero hacer daño. Mire, si llegué a tu vida... no es para otra cosa. No es para lastimarte. Váyase ya mismo de mi casa. ¿No vas a abrir el rogado? Yo hablo en japonés. Le dije que se vaya. Y llévese ese paquete. ¿Y ustedes qué miran? No me canso. Ocho. Nueve. Estoy en armonía. Diez. Once. Soy simple. No me canso. No me canso. Siempre arriba. No puedo parar. Siempre arriba. No me canso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Sabes? Hay novelares. Que sean buenas, Rico. Gervasio está escribiendo su testamento. Y... son buenas. Maravillosas. Nosotros nos vamos a ocupar de acelerados trámites. Claro. Cuando él termine su documento. Pronto todo esto tiene que ser nuestro. Bien, ministro. La puse hace un ratito el arroz en el aceite. Primero. Primero en el aceite el arroz. Esto es lo raro, digamos. Para que se dore bien. Y después le agregás la cebolla. Y ahí se mezcla. Hay que revolverlo todo el tiempo para que no se pegue. Al principio, por lo menos. No me diga. No, no, no. No me diga no, porque el arroz está primero. Bueno, ya sé que la cebolla se peca, caramba. Bueno, ya. Después le ponemos agua caliente. Que acá tenemos. Y recién entonces le aplicamos la verdura. O sea, yo la tenía cortada. Ah. Ya se pone la verdura, eh. Ahí está. Ah, claro. Tiene el vaca, tiene de todo. Sí, sí. Y se va. Esto no tarda más de siete, ocho minutos en hacerse. Dígame la verdad. Usted está aprendiendo cocina porque no tiene nada que hacer, ¿no? No, porque en el curso de cocina hay profesionales. Por ejemplo, el padre de Valeria, la secretaria del banco. Es escribano. Y hace unas paellas que... Oh, mirá. Mirá, vení, probá. Esto todavía, bueno, todavía no está del todo, pero vas a ver la... El juguito, ¿no? El juguito, el juguito. Pero no te quemes, ¿eh? ¿Qué tal? Más. Quiero más. Bueno, tiene algunos secretos esto. Tiene algunos secretos. A ver, cuidado con esa cebollita, ¿eh? Está exquisito. Pero, ¿sabe una cosa? Usted me dijo que no servía para nada, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y es un maestro en la cocina? Es una exquisita. Ojalá fuera un maestro para otras cosas, ¿no? Pero, ¿sabés qué, Fonse? Estuve pensando, y la verdad, que tengo fe que me puedo llegar a curar. Estas cosas no se curan con fe. Cuando vino a tomar el tecito, yo no le dije nada porque... Usted no estaba bien, pero... Estuve viendo un programa de televisión que hablaba de esos problemas. Y dice que hay unas operaciones ahora. Operarme, no. No, no, la verdad, operarme me da, no sé, impresión. Pero es que los problemas hay que enfrentarlos, porque si no los problemas siguen y siguen. Conce, me dijiste que viniera a la cocina para que te enseñara la cazuela de verdura, ¿no? Entonces vamos a hablar de la cazuela de verdura, ¿está bien? Está bien, está bien. ¿No? Yo te voy a pedir que en esta casa no se hable más de este tema. Por favor, en esta casa te pido que no se toque más este tema, ¿ok? No, no, ok, ok. ¿Cómo te enganchaste con ese tipo, eh? ¿Cómo me enganché? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Dale, confesá, que te gusta, eh. Que te ponías colorada como un tomate. Y no dejabas de mirarlo. ¿No, abuelo? Sí, la verdad es que sí. Ustedes lo dicen porque son hombres, hombres y machistas. A ver, porque ustedes suponen que yo estoy enamorada. ¿Enamorada? ¿Pero quién lo dijo? ¿Vos lo dijiste, tu calita? ¿Yo? No, yo no dije esa palabra. Me parece que vos solita lo dijiste. Yo lo dije porque... Porque ustedes eso es lo que quieren que yo les diga. Porque eso es lo que ustedes piensan. ¿Nosotros? Bueno, sí, es cierto. Porque queremos saber si estás enamorada. Me parece que sí, porque... Con la forma que lo echaste. Y esa sanduicita que le hiciste cuando se fue. Lo es, papá. Y no le decís nada. Siento, canito. Estoy de acuerdo con vos. Ah, no. Esto es demasiado. Uy, Efraín, vos sos más dura que María. Tita. Es por ese tipo que últimamente estás así, ¿no? Por favor. ¿Así como? Y en la luna. Yo en la luna. ¿Te acuerdas, tía, que yo una vez te dije que tenía miedo que te enamoraras y te fueras? Bueno, me parece que a vos te da más miedo que a mí. ¿Qué pasa? Señor Martínez, ¿se siente mal? ¿Llamo a un médico? ¿Qué quiere? Uy, es que ahora no. ¿Cómo va a tomar alcohol ahora? ¿Qué le pasa? ¿Respira mal? No, usted lo que precisa es un pulmotor. Eso precisa. ¿Qué? Tomás, sigue con Tomás. Pero un hombre inteligente como usted, que es pidiendo alcohol después de venir de correr, ¿eh? Ah, bueno, necesito agua. Bernardo. Hola, Martín. ¿Qué? No entendía nada. No tome agua y nada. Le hace mal, viene de correr. Está tospinando. Pero, Martín, ¿qué te pasó? Pero no haga eso. ¿Qué te pasó? Ah, ah, qué manera de correr. ¿Qué te pasó? Estaba haciendo unos ejercicios, estaba corriendo porque pretendo quitarme todo el peso que tengo encima, todos esos kilos que tengo encima y volver a ser el galán que fui antes. Sí, quiero ser el galán, ese títer. Cabeza, títeres sin cabeza tengo siempre. Van a ver, van a ver. Así siempre fui. Tú, cuando eras chiquitito, ya siempre fuiste medio gordito. No, no. Siempre fuiste medio gordito. Es verdad, es verdad. Tenía, era un abuelito. ¿Cómo ahora? No, pero ahora vas a ver, ahora vas a ver, Conce. Conce, te voy a volver a conquistar. Sí, sí, te voy a conquistar, te voy a conquistar. Sí, sí, te voy a conquistar. Sí, seguro, seguro. Te vas a caer rendida a mis pies. Déjeme en paz, salga. ¿Y Iván? Está al caer. No me llamaste en todo el día. Ni para preguntarme cómo me quedó el vestido. Por favor, por favor, Romina, no me hinches, ¿sí? Estoy, estoy llegando. Sí, sí, ya veo que estás llegando. Pero, ¿se puede saber de dónde venís? En el banco no estabas. Ya callo. Nunca más me vas a dirigir las palabras, tía. Dejada, Toscanito. Está enojada, ya se le va a pasar. Bueno, ¿qué dije? Que a ella no le gustó. Toscanito, cambia de tema. No le pongas el dedo en la saga a la tía. Y se está enamorada de ese hombre. Papá, yo no estoy enamorada de ese hombre ni de nadie. Es Iván Manteloni, no existe para mí. Él es un infeliz, un avivado, un... No, no, no se puede saber de dónde vengo. No tengo ganas de dar explicaciones, no quiero. Romina, mi tesoro, necesito hablar urgentemente con Iván. ¿Ah, sí? Sí, se trata de un cliente del banco. Exactamente, el cliente del banco que le da un pendiente. Ajá. Sí, sí, un cliente terrible, un tipo que hay que espantarlo, un tipo detestable. ¿Qué hizo el cliente? Las cosas más terribles del mundo, cheques sin fondo, cheques en blanco, tramoyas de esta. Y bueno, él quiere estar pendiente permanentemente de todo lo que ocurre en el banco. Él es así. No le escribo una palabra. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Él es obsesivo del trabajo, quiere ocuparse de todo. Tienes que ver cómo se comporta en la oficina. No, lo que no les creo es el tema del cliente. Son un par de mentirosos. Romina, me has catalogado a mí de mentiroso. Aquí en esta casa me has dicho mentiroso. Han dicho cosas terribles de mí, pero jamás me han dicho mentiroso. Y menos en esta casa. Señores, me voy. Y vos, no me vuelvas a hablar nunca más. No soy ningún monigote. ¡Para que se rían de mí! Todo el mundo me dice que me enamoré. Que me enamoré, pero... Dios mío, esto es enamorarse. Tanto tiempo esperando y resulta que es esto. No, mi chiquita. Casi, casi, pero no es. Hace falta que dejes libre el corazón. Que palpites fuerte en tu pecho. Que lo dejes volar. Tengo mucho miedo, papá. ¿Te puedo decir algo? Estoy muerto de miedo. Miedo a que te enamores y un día te vayas de esta casa. Así es la vida. Pero es más fuerte el deseo de que seas feliz. ¡Ay, mi chiquita! Si fueras feliz realmente. Tu mamá siempre decía Esa chica es más difícil que yo por el amor. ¿Sabes cómo fue nuestro primer encuentro? Sí. Te sacó dos muelas de un golpe. No, tres. Y después me acompañó al dentista. Y le tomamos tanto cariño a ese dentista que durante muchos años festejábamos nuestro aniversario cenando con él. Dejalo libre al corazón. Dejalo libre. Dejalo libre. Papá. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo que me vas a venir a la fiesta, Griselda? No, Juan Cruz. No. Pero decime. ¿A vos te parece que yo estoy para fiestas? Acabo de perder a mi bebé. Y vos tampoco deberías ir. Por lo de tu abuela. Mi amor, papá me pidió especialmente que viniera. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? No quiero estar, Juan Cruz. ¡No quiero estar! ¡No quiero estar! Y yo quiero que estés. Y aquí se hace lo que yo digo. ¿Entendido? ¿Por qué sos tan autoritario? No, no, no. No me vengas con título autoritario. Yo simplemente te estoy diciendo lo que se tiene que hacer. Esta noche te quiero en casa. Mejor dicho, te voy a pasar buscando como a las ocho. Y te conviene estar lista. Vístete como para impactar. Como tú sabes hacerlo, mi amor. Venga, venga conmigo a la cocina. Mira la cara que tienes, ¿ah? Parece que esta Romina no te dio traigua. Se desquitó todos los ceros en la cama. No, Martín, no, no. No la vi en toda la noche. Me quedé pensando en... en esa loca. En la alterada esta. Ajá, sí, sí. A ver, ¿en quién se quedó pensado? ¿En, eh, nené? Martín, sabes muy bien que cuando se me mete algo en la cabeza voy por eso y... y te juro que a esa niña la voy a conquistar. Claro, claro, como un buen trofeo de casa, ¿no? Bueno, si algo así. Claro. ¿Por qué no? Si es tu reto en la vida, ¿no? Y después, ¿qué piensas hacer con ella? Tirarla a la basura, cortarle la cabeza o de pronto tenerla ahí como un trofeo puesto con el título y todo. ¿Tú no te has preguntado realmente qué es lo que siente ella? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, ¿para qué? Me estás hablando como John Wayne en una película. ¿Para qué? Ay, mi John Wayne. Tienes que ser sincero conmigo. Esta mujer te movió a la estantería. John Wayne. ¿Tú crees que ella? Sí. Sí, John Wayne. Esta mujer te llegó plenamente al corazón. ¿Qué estás diciendo, Martín? Por favor, ¿qué estás diciendo? Nené no significa absolutamente nada. No existe. Sí, Valeria. No, Valeria, te dije, por favor, que no me pasaras más llamadas por el día de hoy. ¿Nené? Bueno. Sí, pásala. Pásala, sí. Gracias. No puedo más, José. No puedo más. Cuénteme. Cuénteme que de aquí no sale. Le dije que había perdido el embarazo. Pero le mentí. Le mentí. Yo no quiero perder ni a Juan Cruz, ni a mi hijo. No quiero perderlo. No quiero. No insistas, papá. Esta noche no me van a ver la cara en esa fiesta de porquería. Se acabó. Romina, esta es una fiesta muy importante para Gervasio. Tenemos que estar allí los dos juntos. Me tienen harta, harta con Gervasio. Decime, si a ese viejo enfermo mañana se le ocurre que todos escalemos una montaña en ropa interior, ¿vos lo vas a hacer? Yo no. Princesita, créeme, todo esto yo lo hago por vos. Créeme, lo hago por vos, querida. Mentira. Yo no soy tu princesita. Soy tu payasa. Y además no estás pensando en mí. Estás pensando en ese viejo demente. ¿Sabés qué voy a hacer con esto? Lo voy a quemar. Y ojalá que cuando se queme este vestido, se queme toda esta casa. ¿Vos no sabés golpear? Bueno, tranquilízate. Escuché unos gritos y pensé que necesitaban ayuda. Está todo en orden. Todo en orden un cuerno, papá. Esta noche no cuente conmigo, ¿sabés? Porque tengo otros planes. Por ejemplo, ir a un cine, a un bar, a encontrar un hombre que me quiera de verdad. No como tu hermano, que vive humillándome. Bueno, Romina, tú sabes bien cómo es mi papá. Y cuando él pide algo... Yo sé perfectamente cómo es tu papá. Y si ustedes son una manga de imbéciles, que viven lamiéndole la suela de los zapatos, yo no tengo la culpa. Yo esta noche, a esa fiesta, no voy. A no ser que tu hermano te quiera de tu papá. Pero como eso es casi imposible, no puedo entender cómo no querés periodistas. ¿No es una fiesta? ¿Qué es una fiesta sin prensa? Una fiesta íntima. Eso es lo que quiero. Y si no pensás estar porque no hay periodistas, pobre de vos. Bueno, yo no dije que no iba a estar. Pero un fotógrafo, ¿eh? Uno solito. Por favor, Herbie, no me lo niegues. Y después inventan la nota con este título. La familia Mantelloni en pleno. O no, mejor no. La familia Mantelloni en privado. O no, a ver. La familia Mantelloni, puertas adentro. ¿Mm? Yo tengo uno mejor. Gervasio Mantelloni les cuenta cómo hace para soportar a su nuera. Te piache. No me causa gracia, ¿eh? Nos vemos a la noche. La familia Mantelloni, puertas adecua. Perdón, ¿y por qué tengo yo que disculparme con Romina? Bueno, hermano, tú conoces muy bien cómo es tu novia, ¿no? Orgullosa. Porque a mí mejor no le pides disculpas y... No sé, mejor mándale un ramo de flores. Con una tarjetita y así quedas como todo un duque. Pero bueno, hermanito, ¿quién... ¿Quién está diciendo que yo quiero quedar como un duque con Romina? Mira, ella no quiere ir a la fiesta. Bueno, mejor tú no te preocupes, yo le mando las flores en tu nombre. Vamos, tú sabes cómo es el viejo. No le gusta que le rechacen ninguna invitación. Anda, ¿sí? Por lo menos por esta noche. Reconcíliate con ella. No, no, no puedo creerlo. Mira quien me está dando a mí consejos de cómo tratar a las mujeres. ¿Y tú que te peleas con Griselda porque quedó embarazada? Con Griselda, hermano, está todo bien. Perdió a la criatura. Y es que encima tuve que llamarlo por teléfono para darle parte del veterinario. Es que ni la voz me salía, ni la voz. Menos mal que tú no sabes hablar. Porque ya sé lo que me diría. Lo que pasa contigo, nene, es que estás enamorada y no te quieres dar cuenta. Ay, milagro. Ahora resulta que todo el mundo se da cuenta y sabe qué es lo que me pasa por dentro. ¿Cómo lo van a saber si yo misma ni lo sé? Dime una cosa, milagro. Mira, mira, oye. ¿Así es el amor? ¿Tan feo? Mamita, esta noche es muy importante para mí, ¿sabes? Para mí y para toda la familia. Quiero dejar todo preparado. Y a lo mejor después... Quiero encontrarme con vos, mamita. Tengo ganas de verte y que me abraces. Andate, Mauricio. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Déjame solo. Horacio. Me da mucha pena verte así. La fiesta... Todavía estamos a tiempo para suspenderla. Ni se te ocurra. La fiesta se hace como sea. Voy a darles una gran sorpresa. Una sorpresa muy, pero muy grande. Es que yo siento rabia cada vez que pienso que se iba a Mandeloni. Bueno. No todo el tiempo. A veces lo veo así como tan... Tan tierno. Tan lindo. ¿No? Y... Mira. Yo creo que voy a tener que hacer lo que me dice mi papá. ¿Tú crees que deje libre al corazón? ¿Ah? ¿Tú qué me dirías, Milano? No me cambies la conversación. ¿Tú qué me dirías? ¿Ah? Ay, ya sé. Ya sé lo que me quieres decir. Que lo deje galopar, ¿verdad? Ay. Que deje galopar al corazón. Yo no te estoy pidiendo perdón, Romina. Lo que te estoy pidiendo es que hagamos una tregua, ¿sí? Yo necesito parar esta guerra. Yo necesito... Lo que pasa es que vos no sos sincero conmigo, Iván. Lo que querés es que yo esta noche no te haga ningún escándalo para que tu papito no se enoje. Sí. Sí, también es eso. Tienes razón. Así que por favor te pido un poco de colaboración. Bueno, está bien. Está bien. El adorno te va a acompañar, ¿eh? La muñequita se va a portar muy bien. Pero es la última vez, Iván. Bueno. Porque a partir de este momento me vas a valorar como mujer. Sí. Como tu mujer. Genial, genial. Sí, así será. ¿Por qué no vas y terminas de vestirte, Romina? ¿Así? Terminas de arreglarte. ¿Cómo escuchás cuando yo te hablo? Pero claro que te escucho, Romy. Claro que te escucho. Te escucho perfectamente. Luego tenemos tiempo para seguir hablando, ¿sí? Por favor. Termina de arreglarte. Gracias. Por fin. Un rato de tranquilidad. Sí. Ay, estoy gorda. Estoy hecha una gorda chancha. No, Puchi. Estás preciosa. No me digas Puchi. Ay, Dios mío. Mira lo que son estas arrugas. Es un horror. Bueno, en realidad no estoy tan mal, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me pongo el collar o no? Sin el collar me parece que es mejor. Es más light, ¿no? ¿Me podés subir al cierre? Ay, qué lindo. Una fiesta íntima. Lástima que no venga ningún periodista. Así se daban cuenta de quién era la verdadera señora de la casa. A mí todo esto me hace joder muchísimo el día de nuestro casamiento. Sí. Es verdad. Cuando nos casamos yo estaba muy ansiosa. Lástima que después en el hotel me desilusionaste. Fuiste un verdadero fracaso. ¡Ay, ya! ¡Bruto! Señor, el servicio de lunch ya está listo. Conce, está realmente espléndida. Me parece. ¿Y los mozos? Están terminando de vestirse en el cuartito de servicio. ¿Cómo se llama el plástico digitador? Gandalf, Gandalf, me parece. Gandalf, ¿cómo va? ¿Tú te pene? ¿Qué es? Bueno, ocúpese de que todo esté en orden. ¿Estamos de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo porque menos mal que usted me dijo que no iba a ser una invitada. ¿Tienes yo? No me acuerdo. Maestro, qué gusto verlo. Buddy McCluskey. No me haría el favor de tocar un poquitito para mí cuando los santos vienen marchando. Oh, no, when the saints. I want the saints. I want the saints. I want the saints. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿a trabajar? ¿Vamos? ¿Conce? Dígame, señor. Me parece que todo está listo para comenzar. Sí. Comenzamos en cualquier momento. Muy bien, señor. Muy bien. Ah, no, no, no. Un momentito. Han llegado demasiado pronto. Todavía tienen que esperar. Yo daré la orden. Conce. Sí. Todo está listo. Que entre Juan Cruz y Giselda. Maestro, música, por favor. Amor. Que cara tan bonita. Que cara tan bonita. A disfrutar de la fiesta. Está todo listo. Todo el mundo abajo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Iván, te juro que eres exclusivo. El exclusivo es el mío. Me lo haces a propósito para desmerecerme. Sucia. Mira que diga. No hay mucho que hacer para desmerecerte. ¡Tilinga, chirusa! ¡Uy! Mira, hermano, mira. Tranquila. Arde, voy a... Yo me siento rara toda perifollada. Yo no puedo ni creer todo esto, Conce. No tomo alcohol, gracias. ¿Agua mineral? Si tu suegrito no va enseguida a visitar a su mamía allá arriba, lo van a internar en un loquero. Por favor, a mí me parece re divertido. Pero vas a ver las fiestas que voy a organizar yo cuando sea la señora de la casa. Buenas, buenas. Tengo un truco buenísimo, buenísimo. Conforme permite, señorita, sostenga en su propio mano una moneda, dos, tres, cuatro monedas. Permítame, caballero, porque le saco a la señorita una moneda. Quédese usted con las tres. Atención, el pase. Y ahora hágalo aquí, por favor. Desaparece un pase aquí, por favor. Tiene tres. Tiene cuatro. Si hay algo que odio, son los vagos. Griselda, cuñada. No sé qué decirte. ¿Con el bebé? Decile que lo sentís. Lo lamento. Mi cara. Carácter. ¿Tú de qué te ríes? No sé, no sé. Estoy tentada desde hoy. No lo puedo evitar. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a reírnos para no llorar. A ver. A ver. Bueno, papá. Realmente tengo que felicitarte porque eres todo un genio por organizar fiestas. Y todavía no han visto lo mejor. Griselda, me alegra mucho que hayas venido. Estás realmente hermosa. Papá, de verdad es increíble esta fiesta que organizaste. Es increíble. Lástima que no pueda verla la abuela, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién te dice? No está mal la fiestita. Si no, estuvieron los mismos de siempre, sí. Mirá esa idiota. Mirála, papá. Qué poca imaginación para vestirse. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Con lo que me salió este vestido. Ah, y la pobre Romina quiso hacer algo por parecerse a mí, pobrecita. A veces me parte el alma. Averiguó dónde me compré este vestido y se hizo hacer uno igual, seguro. Porque yo no me pondría otra cosa que no fuera exclusiva. Aquela, mona. Se vista decida, mona. Se queda. ¿Por qué lo dice? Por eso por mí. Maestro, por favor. Detenga la música. Ha llegado el momento, señores. Ustedes se preguntarán, ¿qué son estos papeles? Estos papeles son nada más y nada menos que mi testamento. ¿Cómo dijiste, papá? ¿Testamento? ¿Qué quiere decir? Papá, déjate de bromas, ¿sí, por favor? No, no es ninguna broma. Papá, mejor no juegues con esto. No se trata de ningún juego. Cuando murió mamita, empecé a sentirme terriblemente mal. Y decía, ¿qué voy a hacer con mi fortuna? Y... Y por fin lo decidí. Así que, el único que va a heredar toda mi fortuna será el hijo que me regale el primer nieto varón, que es lo único que me devolverá la gana de vivir. Hijos míos, el aprecio de Mantelloni está en vuestras manos. Maestro, que siga la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!